Chicas, ¿cómo están? Pues yo estoy súper contenta de estar nuevamente con ustedes y hoy les quiero hablar acerca de un kit que compré en el ciclo 6 de Natura y les hablé muchísimo, muchísimo acerca de él y estoy hablando en específico acerca de este kit que nos trae un desodorante hidratante corporal perfumado con 100 ml nos dice que es de su línea Aguas en el aroma Flores Delicadas y también nos trae una colonia en el mismo aroma y esta trae 150 ml como ven, esta ya la saqué de su empaque viene en un color así rosadito, neón, durazno muy muy bonito y esta quiero enseñarles un poco su textura como ven tiene un color blancuzco y su textura es súper súper ligerita la verdad es que es muy muy ligerita vean, creo que ya se pudo observar que mi piel ya la absorbió por completo y el aroma es súper súper agradable tengo que reconocer y ser muy muy honesta con ustedes que a mí el aroma a flores, a rosas no es de mi agrado no es de mi predilección cuando escojo un aroma pero este en específico me gustó muchísimo creo que a la vez es sutil pero a la vez si lo llegas a sentir bastante fuerte espero que me esté dando a entender me encanta porque la piel lo absorbe muy rápido, muy bien sientes tu piel humectada y que el aroma aunque si llega a perdurar por lo menos una hora, hora y media más o menos ya después es como muy ligero, es como un toque muy muy delicado las instrucciones de uso son aplicar el producto sobre el cuerpo y masajear con movimientos circulares hasta su completa absorción la verdad es que se absorbe muy rápido no utilice el producto en el rostro y como advertencia nos dice que mantengamos el producto lejos del alcance de los niños no se aplique sobre piel irritada o lastimada evite el contacto con los ojos enjuáguelos con agua en abundancia continúa su uso en caso de presentarse irritación, enrojecimiento o alguna molestia obviamente es para uso externo quiero ser muy honesta con ustedes y comentarles que me ha gustado mucho como se siente mi piel, como se sienten mis brazos con este producto como les comento yo solamente lo ocupo ahí y un poco en el escote, en el pecho y ahora les quiero hablar acerca de esta agua, de esta colonia díganme si el empaque no está súper súper bonito muy muy femenino, muy delicado la verdad es que se ve muy bonito el diseño me encanta porque esta colonia nos dice que trae un aroma floral leve de flores blancas, frutas acuosas y hierbas de limón siento que su aroma es muy muy rico y como les comenté no soy muy fan de los olores a rosas, a flores y esta bueno me súper súper encantó viene así en una botellita de cristal trae una tapita en aluminio color rosado súper linda y esta no trae dispensador simplemente puedes aplicar un poco en la palma de tu mano y empezártela a poner a toquecitos por todo todo tu cuerpo y bueno el aroma es súper súper agradable sí se llega a sentir un poco fuertecito al momento en que lo aplicas pero conforme va pasando el día te va dejando un aroma súper ligero súper agradable recuerden que esta colonia no perdura mucho tiempo el aroma en el cuerpo así que yo te invito a que esta la tengas que estar reaplicando para que el aroma se vaya impregnando un poco más y obviamente te dure mucho más tiempo y les puedo decir que estoy muy muy contenta con este kit la verdad es que siento que fue una muy buena compra esto es como les comenté lo compré el ciclo pasado y tenía un precio de 289 pesos ya que por venir en la revista del ciclo de madres traía un 30% de descuento así que yo te invito a que si te gustan este tipo de olores o que si no te gustan que es como lo que me pasa a mí a que te acerques a una consultora y le digas por favor dame a oler las aguas los frescores, los perfumes de natura porque yo sé que uno o más de uno te va a gustar y recuerden chicas también ahorita que estamos en cuarentena es muy muy importante que no dejemos nuestro negocio a un lado es importante que le des facilidades a tus clientes es decir que puedas llevarles los productos hasta su hogar sin que tú tampoco te llegues a arriesgar puedes contratar una mensajería estas mensajerías de moto son muy muy útiles ya que te pueden llegar a cobrar desde 35 pesos hasta 150 pesos dependiendo la distancia a donde tienen que ir pero recuerda que es nuestro negocio y tenemos que invertirle un poco también nuestra clienta va a quedar súper súper satisfecha así que cuando tú le mandes la siguiente revista porque recuerden que la revista del ciclo 8 solamente va a ser virtual entonces cuando tú le mandes la revista ella muy seguramente te va a hacer un pedido porque tú le estás dando alternativas para que los productos lleguen hasta su hogar sin que ella o tú se tengan que estar desplazando así que bueno chicas pues yo espero les haya gustado este video principalmente que les haya servido que haya sido informativo recuerden que tengo redes sociales se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de información y nos estamos viendo para la próxima bye